Durante dos días, la Universidad del Magdalena acogió el conversatorio Gobernanza de la Pesquería de Atún en el Océano Pacífico Oriental, organizado en conjunto con la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Comisión Colombiana del Océano. Cuando hablo de articulación hablo de uno de los principios fundamentales que tenemos en la Comisión Colombiana del Océano, que es justamente buscar esos espacios, generar esos espacios de articulación, de coordinación, de armonización, de visiones en torno a la manera adecuada de gestionar nuestros espacios marino costero. También es importante porque las pesquerías que estamos viviendo nosotros se hacen también a través de los pescadores artesanales. Ellos están pescando atún, si bien no aquí en el Caribe, lo están haciendo en el Pacífico. Entre las temáticas analizadas se destacó el estado de la pesquería de atún en Colombia, sus proyecciones, el derecho del mar y las organizaciones regionales de ordenación pesquera en la gobernanza de la actividad pesquera sostenible. Asegurar que a través de la adecuada gestión de la pesca nuestras comunidades, nuestros pueblos tienen nutrientes de buena calidad que reciben en condiciones absolutamente sostenibles y que nuestros países están haciendo lo mejor para lograr que sus derechos de pesca a nivel internacional y sus posibilidades de generar riqueza sana para los países se puedan desarrollar. Y en ese sentido no solamente ha sido muy grato estar aquí en esta universidad, sino que también se ha comprobado de este modo que existe en Colombia realmente un dinamismo considerable, algo pujante hacia esta participación. El encuentro acogió a profesionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, INVEMAR, Parques Nacionales Naturales de Colombia, empresarios atuneros, asociaciones de pescadores y expertos de la Comisión Colombiana del Océano.